Te lo creo Soy el caballo, la cámara chambera Así comienza mi perro Los que andan buscando pareja Y ahí llegó el Tony Y ahí llegó el Tony Llegó la cámara chambera Así retumba la cumbia Así retumba la cumbia Dice Pancho Martínez Llegó la nieto No lo muevas Como dice, como dice, como dice 19.95 Esa noche dice Para toda la banda Sonido Estéreo México Que presenta mi compadre Venga para Pati, Nieves, Petra, Nieves, Medini, Palacios Al famoso Coqueto Ya llegó el famoso Coqueto Ahí está para la Toña Toda la banda Wino Tepe Ya presente Wino Tepe, la bella Venga para la Meli Venga para la Meli Venga para la Meli Chabazo para la Meli Venga Chabazo ¿Cómo dice, como dice? ¿Cómo dice? Ah Venga, saludo bien Pero no dice Sonido Estéreo México Ya presente Esa es Margarita Villa La patrona Pati, Nieves Venga para la Pedra, Meli Palacios, Antonia Ahí está para Ese famoso Coqueto Tengo el Coquete Con un chapazo perrocino Siempre Con la nueva era Chabazo Ah Somos con las olas De Ralf Algún día Cairemos Pero mientras eso pase Todo el maldito Pato Locos Que representaremos Venga para toda la banda Ese morri, lobo, travieso, chivo ¿Dónde? Homero, loquito, crucito Douglas Jockey, secario Jockey Genarco Hasta el cielo San Juanameca Yo presente Los Pato Locos Con un chapazo perrón Genarco Es el maldito Borribato Loco, loco, locos Genarco Para el sonido Hermaico Toda la bandera sabrosa Malaquita la bella Siempre con el mal sabroso Malaquita la bella Esta es para Patria y la patrona Esta es para La patrona Patria Pedra, Botras, Acuario Coqueto, Meli Palacios Hola Doña El amamado Coqueto, Pedro Luis Toda la banda sabrosa Siempre el sonido Estereomágico Y toda la bandera Chamedora bailadora Adicto sea perroso Y un vestuario Estereomágico Con un chapazo perrón Chamedora, Chamedora Chamedora Para el lloro Se asentó lindo Ah Somos Más locos Bastos locos Esta noche Estamos repletos Bueno Carnalismo Borre Entravieso Lobo Chivo Gordo Mero Grossito Loquito Tantoso Chemo Chupón Chato Zapo Sicario Chochi Venga Pal Gasper Estereomágico Venga Para el cocotos Italiano Y lático Todos mis carnalitos Hasta el cielo Poggy Chiques San Juanito Me cae Vatos locos 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 Con un chapazo De bien perrón Chambazo La bandita Reza 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 Loca Otro cachito Con toda la raza Loca Venga Se llama Te lo creo Vata Para la famosa Venti Morales Nati Morales La famosa Teresita Encerra María Nieto Miguel Ciflores La chica Romera Sonido Este rumba Hasta para la madrina Nancy Ya presente Venga Para la Nancy Venga Para la Nancy ¿Cuánto sale De mi casa? Adiós Le pedí Me cuide Mi camino A ti Sonido Chamba Que Salud Bien chingón Y separator Legendario Venga Para legendario Mayor Afamado Coqueto Rumberos Capi Rimo Y Zabar Alex Producio Tengiboy Legendaria Chul En la Guarenita Todos Mamacitas Chamba Chamba Entre amigos y primos Hicimos siempre Un barrio Todos los traviesotes, dice mi madre, le pido su perdón, a la Virgencita su bendición, siempre representaré y seré un traviesoto de corazón, hasta que me lleve la calaca. Jordan Yuza, güero, oza cachorro, ese latoso, ese cachete, barrio trece, el tigre, el diablo, ese calacas, chilate, pingüino, la raza locota, chamba su bien perro, chamba, brinca que brinca, bota que bota, regresó el Morris y todo su flota, malditos patos locos, barrio San Judita, barrio San Juanito Becas, traviesos, lloras, chupón, choc, y chapo, mil, patinalito, buggy, hasta el cielo, San Juan de Becas, guato loco, 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 la raza loca, chamba, oh, dice Pancho Martínez, con dinero, señor, doctor Saluto siempre primero, venga para Esa es Meli Palacios Toda la banda sabrosa Mágico Meli Venga pa' la Meli, Meli, Meli Meli Palacios Pati Niel Esa noche presente San Isidro, Valdepec Todos malaquita La bella, bella, bella Chamba Todos San Isidro, Valdepec La banda sabrosa Venga pa' la acción Organización Nueva Era Y Paralo Morales Sonideros legendarios Ese legendario coqueto Ese de rumba Siempre chamba oh Siempre chamba oh El que sabe salto Y la cámara chambera Sonido serio mágico Con un chambazote bien perronzote Venga Chamba Se llama te lo creo Todos los patos 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 locos Y este es San Juan Raza locota Bien locota Ese Morris Atentamente Melton Morris San Juan Ameca Esa noche Antes de morir Tenemos que ser historia Para que Todo el barrio cafetero Lo lleve en su memoria La maldita raza loca Deada Ricky Salmita Caballo Anthony Junior Peluchito Chacal Tengo el taico Mateo Frijol Levi Fijoro Redback Y ese Todos los chamacos locos De la 22 Dos patos locos San Loquitos Acala Brooklyn Barrio Reza 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 Loca Chamba Esa noche Palazolecito Venga para Sonido serio mágico Margarito Pilla La patrona Pati Nieves Peña Peña Nieves Eli Palazza Antonia El afamado Coqueto Con un chambazote bien perronzote Venga Chamba O El tributo de perronzote Y plomazos Hemos andado a nadie Nadie nos ha parado Somos sus padres puros Juntito Pato 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 Locos San Juanito Meca Seguiremos reinando Hasta el cielo Todos mis carnales Poggy Chicken Lo dice el Morris El lobo travieso Poggy Chivo El Chapo Ese chipón El Chokis Y Todos los que mataron Pura raza loca Pura raza loca Pasa raza Pasa loca Los malditos vatos locos Chambazo perron Chamba Buena voz Entre tumbos y esqueletos Cuando llegan todos los malditos cafeterotes Esa noche A grito de guerra Todos los Cac 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 Caceteros La raza locodeada Venga para ese pistón Nara Kevin Ese peluchito Topo Charaplebe Chabelo Marvin Toda la raza locodeada En el tinta Elisabeth Yerzi Con el chamazote Bien perronjote Venga Chamba Del cielo Bajón angelito Por desgrasa El 18 de enero Se llevó mi carnalito El famosito Un saludo al cielo Desparte de todos los canales Borre, Lobo, Chivo, Travieso Choco, Choco, Chupón, Homero, Cruzito, Loquito, Solitario, Chapo, Crazy La desmadrosa, Mele, Scrapi Scrapi, Juanito San Juan Bato Locos Chamba Todos los Bato Locos Chamba El Cigabacho El Cigabacho La Cámara Chambira Ay, mamachita Hacemos el número Hacemos el tema Hoy en este programa Para la banda Que no más o menos hoy Está presente La banda que nos está acompañando Enhorabuena Queremos decirles Y recordarles Que todos los domingos Son sonideros En este lugar Así que ya lo saben Todos los domingos Son sonideros Salón Coronita Eh Para salud en especial A toda la banda Que bueno Nos está acompañando Salón Coronita